Bueno, continuando con Punto y Coma, vamos a recibir a la licenciada Ámbar Zorrilla, vicerectora académica de la Universidad Central del Este, a quien damos la bienvenida aquí a con Punto y Coma, donde vienen a conversar aquellos que verdaderamente tienen algo que decir. Bienvenida al programa, profesora. ¿Cómo se siente? Muchísimas gracias, doctor. Encantadísima y feliz de la oportunidad que ustedes me dan de compartir hoy con ustedes. Profesora, ¿qué ha sucedido en la UCE, en la Universidad Central del Este, en lo referente a su modelo de gestión, a su modelo de enseñanza? A propósito de estos años, porque ya van dos años, ¿verdad? De pandemia de la COVID-19, que supongo, ¿verdad? Que todo esto ha obligado a un cambio de paradigmas. Explíqueme eso, por favor, profesora. Así es, doctor. La verdad es que los cambios en la educación superior iniciaron previos a la pandemia, no solamente con el componente de la integración de la tecnología a las actividades educativas, sino también de cara a las transformaciones sociales. Y hemos pasado de una educación orientada a la era industrial, a una educación de y para la sociedad del conocimiento. Entonces, en este sentido, la transformación en la UCE precisamente inicia en febrero del 2020 con un cambio en el modelo de gestión para implementar todos estos cambios. Y lo que la pandemia hizo fue acelerar ese proceso de transformación. Y en la UCE lo que hemos estado utilizando es un modelo de gestión y liderazgo del cambio basado en lo que son las cinco C del cambio. Y estas cinco C son comunicación, colaboración, compromiso, confianza y cuidado. Licenciada, y una cosa, la calidad realmente de la enseñanza. Hasta dónde ha confrontado problemas. La participación, por ejemplo, del estudiantado, ya no de manera presencial necesariamente, sino a distancia, vía digital. La verdad es que este cambio, como algunos expertos han llamado a este proceso de virtualización, que fue una virtualización a vapor, porque en marzo las universidades recibimos las instrucciones de nuestras autoridades para el cierre de las actividades presenciales. Y eso exigió en el caso de la UCE repensarnos y a la luz de esto, pues, pasar más de 2.500 secciones de clases que teníamos habilitadas al momento de manera presencial, llevarlas a lo virtual. Y creo que la clave en el caso de la UCE ha sido precisamente esta 5C que les comentaba al principio. La comunicación, por qué era necesario este cambio, por qué teníamos que hacer la transición a lo virtual, cómo podíamos lograr que nuestros estudiantes no perdieran su periodo académico, sino que lo pudieran enfrentar de manera exitosa. Pero por otro lado, luego de esto surgió la colaboración. Y yo quisiera destacar la colaboración que ha existido entre todos los niveles de la universidad para precisamente permitir que en esos primeros 15 días de la pandemia llevar esas 2.500, más de 2.500 sesiones de clases de la manera presencial al formato virtual. Y eso requirió la colaboración de todos los niveles de la institución, empezando por nuestro rector. Pero de manera especial quiero destacar a nuestros maestros porque demostraron un compromiso, una colaboración, una solidaridad increíble entre ellos. Apoyándose a aquellos que eran más duchos en la tecnología, a aquellos otros que quizás serán sus pininos. Y fue un proceso muy bonito y la verdad que sin el apoyo de nuestros docentes no lo hubiéramos logrado. En el caso de nuestros estudiantes, pues ha sido también un proceso de acompañarlos a ellos en la transición. Sobre todo para aquellos que se matricularon en medio del proceso de pandemia más fuerte al inicio, porque extrañaban esa experiencia universitaria presencial, sobre todo aquellos de primer semestre. Hay una situación que tenemos que plantearnos cuando se habla de comunicación virtual y sobre todo de educación virtual. Lamentablemente hay problemas muy serios en términos de conectividad en la República Dominicana. Ustedes como institución de enseñanza, licenciada Ámbar Zofrilla, ¿cómo lograron superar esos obstáculos que desgraciadamente permanecen todavía en lo que es materia de comunicación vía internet en la República Dominicana? Y la verdad le puedo decir, me parece muy interesante su pregunta, porque ha sido un reto, un reto no solamente en términos de la conectividad. Nosotros tenemos estudiantes que vienen de zonas muy vulnerables de la región, donde hay limitaciones de la conectividad, pero también muchos tenían limitaciones a un equipo. O sea, no solo la conectividad, sino el equipo con el cual acceder. Y ahí digamos que precisamente esa colaboración y ese compromiso de las partes fue que nos permitió salir a camino durante ese proceso. Y me explico. Nosotros tuvimos el caso, y no solamente de estudiantes, de docentes inclusive, que tenían estos temas. Y que muchas de las cosas que se hicieron, muchos de nuestros estudiantes lo que hacían eran asistir al campus para conectarse de la red que estaba aquí con los debidos protocolos. Otros maestros también lo que se hacía era, se grababa la clase, se circulaba además de la plataforma por el WhatsApp y entonces a través de adquirir los famosos paquetitos, que es una forma de tener conectividad, sobre todo en estas zonas más lejanas. Pues fueron de las diferentes estrategias que fuimos utilizando. Pero precisamente mantenernos en esa comunicación y en esa colaboración y todos los actores comprometidos con el éxito del proceso, de que no se perdiera el semestre. Yo creo que fue la manera en cómo la UCE pudo solventar un poquito todas estas dificultades. Y claro, siempre conociendo el contexto, conociendo a nuestros estudiantes, y brindándoles apoyo para que pudieran alcanzar sus metas, aún lidiando con estas dificultades que no necesariamente están en sus manos dar soluciones. Licenciada Ámbar Zorrilla, vicerectora académica de la Universidad Central del Este. Hablemos del presente. ¿Cuál es la ruta ahora que realmente se va a recorrer en materia de nuevo modelo de gestión, verdad? De nuevo modelo de enseñanza, en función de lo que es la realidad que todo esto ha dejado. ¿Cuál va a ser esa ruta en la Universidad Central del Este? Bueno, en la UCE nos hemos concentrado mucho en una reflexión profunda de cuál es el porqué o el propósito por el cual somos una institución de educación superior. Y más, y en esa reflexión profunda que hemos realizado tanto con los directivos como también con nuestros maestros, hemos conectado con que más allá de la formación de profesionales, nosotros lo que procuramos es una formación de profesionales integrales con un sentido humano. Entonces, este modelo de gestión educativa a través de la 5C, hemos ido trabajando estos temas de comunicación, de colaboración entre pares, de colaboración y vinculación con el medio que nos rodea, con el sector empresarial, con los líderes comunitarios, como una forma de apoyar, no solo la situación que aún vivimos con la pandemia, porque este proceso no ha concluido aún, sino también de caras a ese futuro, de cómo vamos a vivir la realidad post-pandemia, basado en todas las repercusiones y las transformaciones que esta pandemia nos ha dejado. Licenciada, actualmente, ¿cuántas áreas del saber se desarrollan en la Universidad Central del Este, en el orden profesional? Bueno, en la UCE nosotros tenemos una oferta formativa que va desde el nivel técnico superior hasta los estudios de cuarto nivel de posgrado y también programas de educación continua. En este caso nosotros tenemos programas a nivel de técnico superior, de grado y posgrado, en las áreas de salud, de las ingenierías. Tenemos también en arquitectura, ciencias jurídicas, educación, negocios, turismo, y seguimos ampliando la oferta con nuevos programas, sobre todo en la parte de técnico superior, que tenemos ahora mismo aprobados 12 programas, de los cuales este semestre, gracias a un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, se le otorgó 90 becas a jóvenes de nuestra región deseosos de hacer una carrera profesional y estos programas de técnico superior, pues en dos años, con un fuerte componente práctico, pues le permitirán a ellos no solo sentar de una carrera, sino también de poderse insertar exitosamente y con rapidez al mercado laboral. Cuando hacemos referencia finalmente, licenciada Ámbar Sorrilla, vicerectora académica de la UCI, Cuando hacemos referencia a la UCI como academia, ¿a qué cantidad de estudiantes realmente estamos hablando? ¿Y cuál podría ser la relación porcentual entre estudiantes de nacionalidad dominicana y nacionalidad extranjera? Bueno, en este momento la UCI cuenta para el área de grado con 5.300 estudiantes y para el área de posgrado cerca de 1.000 estudiantes. De ese grupo de estudiantes, le puedo decir que en este momento tenemos unos 100 estudiantes extranjeros concentrados en las áreas de la salud. Bueno, queremos agradecer infinitamente la valiosa participación de la licenciada Ámbar Sorrilla, vicerectora académica de la Universidad Central del Este, una academia sumamente importante en la República Dominicana, para aquellos que todavía no conocen, ubicada en San Pedro de Macorís, la tierra de los poetas, de los peloteros, de los grandes literatos de la República Dominicana. Bueno, pienso y debo decirlo, en honor a la verdad y en honor a la justicia, que me siento muy contento de poder conversar con una vicerectora de esa academia, porque allí di parte de mi vida como profesional, siendo precisamente profesor, y fue una experiencia formidable que nunca, pues, olvidaré y que siempre, pues, tomaré muy en cuenta, ¿verdad?, para lo que debe ser el compromiso de un ciudadano dominicano desde una academia para la República Dominicana, para la sociedad dominicana. Profesora, muchísimas gracias, muy amable por estar con nosotros. Le prometo, le prometo de que muy pronto volveremos a reencontrarnos, y vamos a seguir, ¿verdad?, conversando sobre estos y otros temas que resultan del interés del teleauditorio de Con Punto y Coma, donde vienen a conversar aquellos que verdaderamente tienen algo que decir. Mis amigos, mis amigas de Con Punto y Coma, por favor, no se muevan de ahí, porque en breve lo continuamos.